El arnés de Patry parte 2 ¡Chiquito! Miren que bien que nada el Patry Sí, sí, a ver A ver, Patry ¿Qué haces, Patry? Pero si sos un lindo, mirate A ver, espérame, Patry Está comiendo todo lo que puede Está comiendo cualquier bicho que se le cruce encima a este Patry A ver las ojitas Oh, Patry Patry, vení Vamos, Patry Mirá, come Patry, estás re hambriento A ver, a la orillita Para acá, vení Qué bien que nadás bonito Vení, vení Subí, a ver, yo voy a ver cómo subí, linda No quiere subir ni en pedo Quiere seguir nadando Ay, Patry Ay, Patry Recome Hay que sacarle fotos No Ay, respira por los agujeritos Por eso te lo pico así Sí Mirá Se lastró De todo se está lastrando Ay, pero está bueno Nos limpia Sí, con media hora de Patry Ya podemos bañarnos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver